Restaurante parrillada El Carbón Rojo, fue fundado en el año 1980, con el objetivo de proporcionarles a sus clientes y público en general, un amplio surtido de mariscos y su especialidad, carnes al carbón. Nuestro personal está disponible para brindarle una atención de primera como usted se merece. Gran cantidad de televisores para que no te pierdas tus eventos deportivos y artísticos favoritos. Con precios accesibles, atención rápida, eficaz, bebidas nacionales e internacionales, contamos con dos amplios estacionamientos cercados para su mayor comodidad, música en vivo y plena seguridad, ubicado en la vía transísmica frente a la entrada principal de Betania. Todo está listo para que pases un momento inolvidable. Gracias por acompañarnos. ¡Comienza la diversión! Sean ustedes bienvenidos al Carbón Rojo. Esta noche les tenemos música en vivo a cargo de Tino Castro y sus artistas. Artista de hoy, Ciel. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!